Muy buenos días estimados compatriotas, hoy es día miércoles 26 de diciembre del año 2018 y el día de hoy quiero formular algunos comentarios acerca del deceso de los señores Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, acaecida el día lunes 24 de diciembre alrededor de las 14.40 horas en un accidente aéreo en donde su helicóptero parece ser que se vino abajo. Bien, soy el licenciado Alejandro Fonsa Rivera, licenciado en Derecho, abogado fiscalista con una trayectoria personal de 43 años soy además director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional con una trayectoria ya de 33 años a través de la cual hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio y la libertad de los contribuyentes mexicanos con lo cual hemos logrado mantener abiertas las fuentes de trabajo que los trabajadores de esos contribuyentes conserven su empleo y su sueldo y que las familias de los trabajadores sigan teniendo el sustento. Bien, estimados compatriotas, sin mayor preámbulo entramos en el tema sobre si la muerte de Erika Alonso y de Rafael Moreno Valle realmente fue un accidente o se trató de un asesinato. Bien, vamos a referirnos al respecto. Tan pronto se dio la noticia de que había sucedido este accidente fatal en donde perdieron la vida la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle de inmediato empezaron a surgir especulaciones en redes sociales acerca de que eso pudo tratarse de un atentado de un crimen, de un asesinato, verdad, y simultáneamente al mismo tiempo los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador también empezaron a inundar las redes sociales defendiendo, sin argumentos, sin argumentos, sin pruebas defendiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador era totalmente ajeno a los hechos. Entonces, llama la atención que como los defensores de AMLO obviamente no tienen pruebas para demostrar que fue un accidente y que no fue un asesinato, no tienen pruebas, verdad, y por lo tanto no pueden asegurar que fue un accidente y que no fue un atentado, entonces inteligentemente los seguidores de AMLO, inteligentemente entre comillas, inteligentemente entre comillas, y ha de haber salido esta idea difundida por altos niveles de Morena o altos niveles del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se hace aparentar como señalamientos de ciudadanos comunes y corrientes, entonces empezó a manejar la idea de que Erika, Alonso y Rafael Moreno, Moreno Valle, simularon su muerte, que todo era una mentira, que era una farsa, que ellos habían simulado su muerte, pero que realmente estaban en el extranjero, todavía mencionaban ideas tontas como que seguramente estaban en una isla los dos solos, en una isla privada los dos solos para seguir disfrutando sus regalías de 150 hoteles en todo el mundo, etcétera, etcétera, totalmente sin fundamento, y hay mucha repercusión de ese señalamiento, mucha es la gente que en redes sociales insiste en que fue una simulación, que fue una farsa, eso ha cobrado fuerza al día de hoy, pero afortunadamente hoy en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador les cayó la boca, les cayó la boca y desde luego que esa teoría falsa no tiene sustento por cuanto que el presidente de la república hoy en su conferencia matutina expresamente dijo que tan pronto él se enteró de la noticia, de inmediato dio órdenes a todo su gabinete para que apoyara y trabajara en el caso, ¿verdad? Y además expresamente dijo que en cuestión de minutos llegó el ejército y llegaron funcionarios federales junto con funcionarios estatales, ¿sí? Entonces si estaba el ejército y si estaban funcionarios federales, obviamente ellos tuvieron que ver los cuerpos, obviamente ellos tuvieron que dar fe visual de que se trataba de Marta Erika y de Rafael Moreno Valle, ciertamente se ha dicho que es imposible que a la intemperie se incineren totalmente dos cuerpos, lo vimos en aquel caso desgraciado que pasó en una comunidad de Puebla recientemente, donde la colectividad incendió a dos personas echándoles gasolina, hay videos de cómo se les quemó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y sin embargo se reconocían los cadáveres, ¿verdad? Por lo tanto, este incendio de la nave donde se quemaron los cuerpos de Marta Erika y de Rafael Moreno Valle no los dejaron totalmente irreconocibles, entonces tenía que haber alguna forma de reconocer que era hombre, que era mujer, que era Marta Erika, que era Rafael Moreno Valle, y ahí estuvieron los del ejército y ahí estuvieron funcionarios federales que dieron fe de que si eran los cadáveres. Yo estoy seguro de que si los militares y los funcionarios federales que ahí estuvieron unos segundos después de que ocurrió el incidente, según lo dice AMLO, se hubieran percatado de que no había cuerpos o de que los cuerpos eran totalmente diferentes, que no había alguna coincidencia entre Erika y la difunta que estaba ahí quemada y entre Rafael Moreno Valle y el cuerpo que estaba ahí, evidentemente se lo hubieran hecho saber a Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador de inmediato hubiera dicho que eso fue una farsa. Cuando el gobierno federal encabezado por el presidente de la república no desvirtúa y jamás señaló hoy en su conferencia matutina AMLO que hubiera la remota posibilidad de que hubiera habido una simulación, eso echa por tierra el argumento barato, pobre, sin fundamentos, de que se trató de una simulación. Lo cierto es que se trató, sin duda alguna, del fallecimiento de Marta Erika y de Rafael Moreno Valle y ojalá ya dejen de estar inundando las redes sociales con esa basura de información que nada más trata de distorsionar. Andrés Manuel López Obrador, a todos aquellos que difieren de él, los llama fascistas de la derecha, los llama, vean la conferencia matutina, nos llama, porque yo soy opositor a él, nos llama lacras, lacras, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo creo que esos calificativos más bien debieran corresponder a aquellos seguidores de AMLO que ante la falta de pruebas para demostrar que fue un accidente y no un asesinato, ¿verdad? Ahora tratan de confundir a la sociedad diciendo que ni siquiera hubo muerte porque a Marta Erika y Rafael Moreno Valle simularon su muerte y ahorita están en otra parte del mundo. Esos sí serían, podrían ser calificados como fascistas de la izquierda y como lacras que nada más distorsionan, que nada más hablan porque tienen boca, porque tienen boca. Bien, hoy en la conferencia de prensa AMLO descalifica totalmente a todos aquellos que pensamos distintos de él. Somos de lo peor, los únicos que son pueblos son los que los siguen. Y él dice que él ni siquiera tiene que defenderse de los señalamientos que lo ponen como posprobable autor del asesinato de Marta Erika y de Rafael Moreno Valle porque el pueblo es el que lo defiende, el pueblo es el que demuestra que eso no es cierto. Y yo quisiera invitar a todos ustedes, estimados compatriotas, a que revisen todos los señalamientos de los seguidores de AMLO que efectivamente dicen que él no tuvo que ver en la muerte de Marta Erika y de Rafael, pero yo quisiera que vieran cuáles son las pruebas que aportan estos seguidores de AMLO. Y yo quisiera que ustedes leyeran la forma en que se expresan esos seguidores de AMLO de todos los demás mexicanos que pensamos diferente. ¿Cómo nos ofenden? ¿Cómo nos dicen hijos de la chingada, pendejos? Toda la sarta de groserías que hay en nuestro diccionario son la especialidad en el lenguaje de los seguidores de AMLO, ¿verdad? Cuando él dice que amor y paz, que todos debemos ser amorosos, cuando él es el primero que nos divide, cuando él dice que los que lo siguen y le creen a ojos cerrados todo lo que dice, ese sí es el pueblo soberano de México. Y todos aquellos seres pensantes que pensamos diferente, que analizamos la información, que tenemos criterio propio, esos somos fascistas de la derecha, esos somos lacras sociales. Para nosotros el odio, el odio es nuestra forma de ser, para los seguidores de él es el amor. Yo quisiera invitar a los estimados compatriotas a que vean todos los videos que yo he publicado en mi canal México Triunfador o Alejandro Ponce Rivera desde el 15 de abril del año 2018, cuando hice pública la denuncia por el lavado de dinero que presenté en esa fecha en contra de Andrés Manuel López Obrador y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, acusándolos de utilizar recursos de procedencia ilícita, porque a pesar de que habían gastado cantidades millonarias en los últimos 10 años, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, muchos de esos años en los cuales Andrés Manuel López Obrador no tenía cargo público, no tenía puesto, no tenía sueldo, no tenía partido. Y a pesar de que no tenía sueldo y no tenía partido y no tendría ingresos justificados, ¿verdad?, se dedicó a viajar todos los días del año en la República visitando cada uno de los municipios del país, de lo que presume, que incluso varios municipios los ha visitado más de una vez, cuando no tenía ingresos fiscales declarados y cuando no pagaba impuestos utilizando, sin duda alguna, recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Yo quisiera que ustedes, estimados compatriotas, revisen esos videos y váyanse a los comentarios, váyanse a los comentarios para que vean la forma amorosa en la que los seguidores de AMLO se dirigen hacia mi persona. Ofensa tras ofensa, tras ofensa, tras ofensa. Con sus comentarios se ve que ni siquiera tuvieron el valor y la consistencia mental de ver todo el video completo. Esta gente nada más ve que es un video en contra de AMLO y sin verlo porque su cerebro no les da esa fortaleza para ver un video completo, ¿verdad? Menos de analizar el contenido de un video, de inmediato se dedican a despotricar y a ofender al que hizo el video, ¿verdad? De hijo de la chingada, de tu puta madre, de todos los digo porque esa es la forma de expresarse de los seguidores de AMLO. Que no me vengan aquí con que los seguidores de AMLO son unas hermanas de la caridad, decentes y amorosos. Si hay odio, está del lado de los seguidores de AMLO. Que a todo aquel que no piensa como ellos, los ofenden, pero sin tono y son. Y de que son, AMLO dice que los que pensamos en contra de él somos fanáticos. Los fanáticos son los seguidores de él. Yo estoy seguro que si los fanáticos, yo estoy seguro que los fanáticos y seguidores de AMLO que lo defienden a capa y espada con tonterías y con groserías, nada más, no hacen lo mismo de defender igual a sus hijos. No hacen lo mismo de defender igual a su esposa. No hacen lo mismo de defender igual a la madre que los parió ni al padre que los engendró, ¿verdad? Seguro que maltratan a sus hijos. Seguro que ofenden y engañan a su pareja. Seguro que son malos hijos y abandonan a sus padres. Por eso tiene que darles AMLO despensas a los ancianos, ¿verdad? Seguro que los maltratan a sus padres, los abandonan, no los socorren, ¿verdad? O sea, son seres humanos. No buenos, no buenos. Ah, pero eso sí que no les toquen a AMLO, porque ahí sí, si el que les toca a AMLO es su pareja, júrenlo que le va como en feria a la pareja. Si el que opina mal de AMLO es su padre, pobre papá, le va a ir como en feria. Eso sí es fanatismo. Eso sí es fanatismo. Pero claro, como son seguidores de AMLO, AMLO dice que los fanáticos somos los que estamos pensando en contra de él, ¿verdad? Y AMLO, según dice, respeta la disidencia, respeta a los que opinamos diferente, pero nos ignora porque nunca se ha puesto a desvirtuar los señalamientos que hacemos en contra de su gobierno, ¿verdad? En la pregunta le dicen, oiga, señor presidente, fulano de tal dijo esto, dijo esto. Y AMLO, en lugar de que demuestre con pruebas que lo que fulano de tal dijo está mal dicho, que es equivocado, que es erróneo, que es ilegal, que es falso, en lugar de controvertir el fondo del asunto, únicamente se limita a decir, yo respeto la disidencia, todos tienen el derecho a opinar, y nos mandó a la fregada porque nunca desvirtió el fondo del asunto. Ahora, imagínate tú como pareja, te pones a discutir con tu esposo, con tu esposa, le dices algunos señalamientos que tú has visto en su conducta, te vi salir del motel, vi cómo estabas besando a la secretaria, etcétera, etcétera, y la pareja dice, no, pues yo respeto tu forma de pensar, de disentir, yo respeto. Y nunca aclaró si sí salió del motel, sí, sí, nunca, no. Esa es la forma en que AMLO respeta a los disidentes, nada más ignorándonos, nada más burlándose de nosotros, ¿verdad? Porque nunca entra al fondo del asunto. Mientras AMLO, cuando le digan algo de que fulano de tal dice esto, este no refute con argumentos el fondo del asunto, seguirá siendo un sujeto que nada más se burla de nosotros, que no respeta lo que nosotros decimos, y que nada más nos ignora, y que la burla es, yo respeto, yo respeto, pero no rebato, pero no refuto. Y eso no es respetar. Decía yo, tú ponte a discutir con una persona, a arrevaler errores, señalamientos, muéstrale pruebas, y que él diga, pues es tu forma de pensar, yo respeto lo que piensas, pero y hasta luego. Esa no sé, eso no es comunicación, eso es una dictadura, eso es un monólogo, eso es tener oídos cerrados. ¿Recuerdan ustedes que Andrés, que Carlos Salinas decía, ni los veo, ni los oigo? Pues así es, AMLO, con otras palabras, con otra expresión, pero cuando dice, yo respeto el derecho a disentir, y hasta ahí, está diciendo, hablen, digan, ni los oigo, ni los veo, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Entonces, pues, quiero comentar que yo en lo personal, sí creo que fue un atentado, porque el gobierno mexicano, todo el gobierno mexicano, durante toda la vida, se deshace de los opositores incómodos, a los que no puede rebatir, y además aquellos opositores, que no se dan por vencidos, y que siguen manifestando su oposición, la única forma que encuentra nuestro gobierno de callarlos, es la de mandarlos a matar, ¿verdad? Esa es la forma, así mataron a Madrazo, así mataron a Cloutier, a Cloutier, por eso yo en un video, ¿verdad? Yo manifestaba, ¿cómo es posible que Tatiana Cloutier, esté con Andrés Manuel López Obrador, si cuando mataron a Cloutier, allá por 1989, en el primer año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que Cloutier era el único, que seguía en son de guerra, y además no daba muestras, de que se diera por vencido, ¿verdad? Lo mandan a matar, y entonces el PRD, y entre ellos AMLO, nunca dijeron nada de que se trató de un homicidio de parte de Salinas, aunque eso sí, siempre se llenaron la boca los PRDistas, entre ellos AMLO, de que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari mandó a matar a más de 300 PRDistas, o sea, AMLO, sin pruebas, él, dentro de todos los PRDistas, siempre sostuvo que Salinas mandó a matar a 300 PRDistas, siempre sostuvo, y nunca demostró un peritaje, una prueba, un testigo, de que efectivamente Salinas mandó a matar a uno, no lo hizo, y sin embargo, sí, dentro de todos los PRDistas, siempre señaló que Salinas mató a más de 300 PRDistas, ¿verdad? Ah, pero cuando matan a Cloutier, guardan total silencio, ¿sí? Pues hoy también los mexicanos, así como lo hizo AMLO, con Salinas de Gortari, que sin pruebas contundentes, testigos, periciales, acusaba a Salinas de que mató a más de 300 PRDistas, muchos mexicanos, nacidos en México, que somos integrantes del soberano pueblo mexicano, que pagamos impuestos, y que no empezamos a pagar impuestos este año, sino que hemos pagado impuestos siempre, en ejercicio de nuestro derecho, de la soberanía que reside parte en cada uno de nosotros, sí pensamos que hay muchas posibilidades de que esta muerte de Erika Alonso y de Rafael Moreno Valle, haya sido un atentado fraguado en las altas esferas del actual gobierno federal, ¿verdad? Y mientras no haya una opinión que esperemos que sea verídica, ¿verdad? Y aunque hubiera una opinión verídica, si no es convincente, muchos mexicanos tenemos el derecho de seguir pensando que esto pudo haber venido de las altas esferas del actual gobierno federal. Yo quiero comentar que ayer en Facebook vi un video en el que un poblador de un pueblo cercano a donde cayó la nave decía que los pobladores de esa comunidad vieron cómo el helicóptero se iba quemando desde que estaba en el aire. O sea, que no se empezó a quemar hasta que cayó a tierra, que desde que venía volando ya se venía incendiando el helicóptero. Y otra cosa, la Secretaría de Marina ya dijo que no hay residuos de ninguna sustancia flamable o de alguna sustancia distinta al combustible normal del helicóptero. Yo les quiero hacer notar que para tirar una nave, una nave como puede ser un helicóptero, no es necesario forzosamente poner una bomba que explote o que necesariamente haya habido una sustancia que lo haya incendiado. No necesariamente, ¿verdad? Como en todo artefacto basta, y los expertos lo saben, los que conocen, basta con poner algunas, con aflojar varios tornillos, basta con quitar un cable, con ponerlo flojo, basta con muchas cosas para que cualquier aparato deje de funcionar bajo cierta presión, ¿verdad? Simplemente, a alguien lo queremos matar en su coche, no hay que poner bomba, simplemente le cortamos los conductos de líquido de frenos y en unos cuantos kilómetros que ya no puede frenar, se mata. Y no hubo explosivos, sino... Bueno, pues así como se puede hacer con un vehículo, así se puede hacer con una aeronave, ¿verdad? Se le pueden aflojar, quitar piezas, poner una pieza dañada que no resista el funcionamiento permanente y se viene abajo, ¿verdad? Así es que eso de que porque no hubo ninguna sustancia aflamable, no fue atentado, eso a ver quién se los cree, ¿si está claro? Entonces, y otra cosa muy importante, hoy Andrés Manuel López Obrador dice que todos debemos portarnos bien, que todos debemos portarnos bien. Yo le hago notar, Andrés Manuel López Obrador, que toda mi vida, toda mi vida me he portado bien. Por eso, a pesar de que soy crítico de los gobiernos federales de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, y ahora de su gobierno, durante casi 30 años, o durante 30 años, ¿verdad? Porque siempre he sido crítico de sus gobiernos, ¿verdad? El gobierno nunca ha encontrado una sola mancha en mi historia, en mi proceder, nunca. Y eso que he sido vigilado con lupa por Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña, y nunca se ha encontrado una irregularidad o una ilegalidad en mi proceder. Para empezar, yo sí pago impuestos. Yo no soy un defraudador fiscal, no soy un evasor fiscal, no soy una persona que se ha financiado con los impuestos, traicionando al pueblo de México. A ver, vean las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Nunca ha pagado impuestos. Dice que cobró regalías millonarias por sus libros. ¿Cómo le pagaron las empresas editoriales si para que las empresas editoriales hagan deducible el gasto, necesariamente tuvieron que pagarle con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario o mediante transferencia electrónica de fondos, para lo cual Andrés Manuel López Obrador tuvo que tener cuenta bancaria. Y Andrés Manuel López Obrador de su propia boca ha dicho siempre que él nunca tuvo una cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo le pagaron los sueldos? En efectivo, en efectivo, y eso lo mandaron a no deducible las editoriales o para hacerlo deducible compraron facturas que cubrieran el vaso, facturas que amparan operaciones inexistentes con empresas fantasmas. Tuvieron que comprar facturas para cubrir el hueco que dejó el dinero que se le dio en efectivo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo le pagaron las conferencias a Andrés Manuel López Obrador? Los que lo contrataron para dar esas conferencias, también conferencias en donde ganaba ¡Uff! muchísimo dinero, ¿verdad? ¿Cómo le pagaron si no tenía cuenta bancaria? También le tuvieron que pagar en efectivo y después comprar CFDIs que amparan operaciones inexistentes para cubrir el hueco que dejó el dinero que le dieron a Andrés Manuel López Obrador en efectivo y porque esos ingresos millonarios no se ven reflejados en sus declaraciones y porque esos ingresos millonarios no se ven reflejados en pagos de impuestos. Si hay un evasor ahorita en México, ese es Andrés Manuel López Obrador. Por eso lo denuncié penalmente por lavado de dinero en abril de este año que no está en la cárcel y no está sentenciado porque la PGR de Peña lo protegió y no inició siquiera la investigación, ¿verdad? Por eso está libre y por eso no está sentenciado como culpable. No porque sea inocente, no porque sea inocente, sino porque nunca se inició la investigación. Y ese no haberse iniciado la investigación, ¿verdad? Demuestra que Andrés Manuel López Obrador forma parte de la mafia del poder que por debajo del agua se muestra como enemigo del sistema, pero que por debajo, por arriba de la mesa se muestra como enemigo del sistema, pero que por debajo del agua todos son hermanos, todos son hermanos de secta, de sociedad secreta. Por eso ni MIR, ni Anaya, ni el Bronco, ni Margarita, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni ningún otro partido, ni los dirigentes, ni los diputados, ni senadores de oposición, ni el gobierno federal, ni la PGR, ni los medios de comunicación masiva, ni las televisoras, ni los periódicos, nadie habló del tema porque todos protegieron a Andrés Manuel López Obrador para que él llegara a la presidencia como Andrés Manuel López Obrador protegió a Videgaray cuando en 2016 yo lo denuncié por lavado de dinero a Videgaray junto con su esposa, ¿verdad? Yo le hice llegar esa denuncia penal en contra de Videgaray y de su esposa a los legisladores de Morena, le hicimos llegar esa denuncia a altos directivos del partido de Morena, a incluso Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador nunca se refirió a esa denuncia, ¿verdad? porque como integrante de la mafia del poder tenía que cuidar a su compañero Luis Videgaray caso que arriba simulan que son contrarios pero que por debajo de la mesa todos están totalmente hermanados, ¿sí? entonces yo sí estoy convencido de que hay muchas probabilidades de que el gobierno haya mandado a asesinar de esta forma a Erika y a este Rafael Moreno Valle ¿verdad? este porque esa es la forma en la que nuestro gobierno siempre, siempre, siempre se ha desecho de los opositores reales que además a pesar de las amenazas siguen en esa oposición fundada yo no quiero tampoco decir que Marta Erika y Rafael Moreno Valle eran unas personas que cumplieron con la ley que no fueron corruptos sin duda alguna como integrantes del sistema político mexicano y además hay muchas pruebas y yo soy poblano y yo sé de muchas cosas de ellos que demuestran que en su vida fueron gente que afectó mucho a la entidad ¿verdad? que fueron nefastos para los poblanos ¿verdad? sí, eso es cierto pero una cosa es que ellos hayan tenido muchos defectos muchas corrupciones muchos actos en contra de los poblanos en contra del pueblo mexicano que radica en el estado de Puebla y otra cosa es que por eso se justifique que los hayan probablemente mandado a matar recordemos que en nuestra constitución política claramente se dice que la pena de muerte está prohibida además que nadie puede hacerse justicia por propia mano ¿verdad? así es que en todo caso si estas personas fueron tan deshonestas y cometieron tantos ilícitos y hay pruebas de ello en lugar de mandarlos a matar lo que debió haberse hecho debió haber sido investigarlos reunir pruebas en su contra abrir las carpetas de investigación en su contra sentenciarlos decomisarles todas sus propiedades malas vidas y condenarlos a la cárcel por los años que lo ameritaran los delitos cometidos pero eso es lo que debió haber ocurrido en un estado de derecho y no cobardemente privarlos de la vida que esa es una posibilidad que existe esa es una posibilidad probabilidad que existe y que en este momento nadie puede ni debe descartar bien yo en lo personal si considero eso porque yo Alejandro Ponce Rivera desde el año de 1992 he sufrido constantemente atentados en contra de mi vida y en contra de la vida de mis familiares por parte del gobierno federal lo he sufrido durante los últimos cinco sexenios de Salina Cedillo Calderón Fox Peña verdad y creo yo estoy convencido de que también los voy a sufrir en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador porque soy un opositor incómodo al que no es fácil callarme la boca probablemente la única forma que tenga el gobierno para callarme la boca es privarme de la vida claro a mí no me van a atentar contra mi vida en un vuelo en helicóptero porque mi situación económica no me permite darme esos lujos pero sí me pueden matar en mi cochecito en mi camionetita a alguien que se quedó sin frenos alguien que circulando en sentido contrario en vista a mi coche y quede yo totalmente muerto etcétera etcétera eso sí lo puede hacer el gobierno federal verdad simulando que fue un accidente como lo ha querido simular el gobierno desde el sexenio de Salinas pero afortunadamente Dios no ha permitido que eso se cristalice Dios me permite seguir con vida y por eso mientras Dios me permita seguir con vida nosotros seguiremos levantando la voz en contra de los abusos y excesos de nuestros gobernantes que el día de hoy desafortunadamente a pesar de que hay un cambio de partido de colores verdad pues sigue siendo la misma gente la que nos sigue gobernando es la misma gata pero revolcada verdad son mismos expriistas mismos expanistas mismos exprredistas mismo Andrés Manuel López Obrador fue priista mismo Andrés Manuel López Obrador fue perredista entonces que no se venga a dar baños de pureza de que él es así como impóluto de que él prácticamente descendió del cielo con una pureza verdaderamente celestial eso no es cierto y algo muy importante que quiero decir este Andrés Manuel López Obrador nos dice que debemos ser buenos que debemos amarnos los unos a los otros verdad incluso él en su campaña y en algunos videos trata de equipararse a Jesús de Nazaret él dice que es un estudioso y un seguidor de Cristo en el del cristianismo en el término más amplio que él se identifica con Cristo porque Cristo vino también a defender a los pobres de los ricos y aquí quiero aclarar que Andrés Manuel López Obrador está tergiversando totalmente la palabra de Jesús en primer lugar Jesús nunca dijo que vino a defender a los pobres de los ricos de los ricos nunca en la Biblia no aparece que haya ingresado en alguna parábola en algún momento que haya ingresado a una casa en donde la familia no tenía ni que comer no nunca se ve en la Biblia o que encontró a alguien que a mucho judío que no tenía que comer que no tenía el pan para llevárselo a la boca eso es totalmente falso por otro lado todos sabemos que si hay un pueblo trabajador que si hay un pueblo que vive bien como consecuencia de su trabajo pues es el pueblo judío verdad no es cierto que en la época de Jesús la mayoría de judíos hayan estado en la pobreza y en la pobreza extrema como hoy lo están millones de mexicanos eso no es cierto Jesús nunca vino de revoltoso por cuestiones mundanas incluso él expresamente lo dijo que su reino no era de este mundo no era de este mundo él vino por cuestiones espirituales por lograr que los humanos conociéramos cuál era la voluntad de nuestro padre creador de nuestro padre eterno gran Jehová creador de todo el universo entero él vino a decirnos cuál era la verdadera voluntad del padre que nosotros debíamos cumplir y él lo sintetizó con amarás por encima de todo a Dios tu señor y en segundo lugar amarás a tu prójimo como a ti mismo esa fue la enseñanza Jesús no fue un revoltoso que vino a defender a los pobres que no tenían ni que comer de los ricos explotadores eso es un señalamiento que tergiversa totalmente la palabra de Jesús para empezar repito en las en las escrituras no se habla de que la mayoría de judíos vivieran en la pobreza y en la pobreza extrema en la mayoría en las escrituras no se habla jamás que Jesús se refiriera a que no tenían ni que comer los judíos verdad sino él vino con un mensaje de amor y sobre todo a precisar cuál era la voluntad de nuestro padre eterno gran Jehová y que el hombre debía conocer esa voluntad divina para llevarla a cabo nada que ver con cuestiones de pobreza material nada que ver con lucha de clases entre pobres y ricos nada que ver verdad y además yo la verdad tengo muchas dudas de que realmente Andrés Manuel López Obrador sea seguidor de Jesús porque más bien a mí me parece que al igual que este señor a ver si ahorita me recuerdo un legislador que estuvo ayer en Puebla con su pareja a la que por cierto si ven ustedes el video de una entrevista que dio a Transhotel qué forma tan despectiva de tratar a su pareja qué forma tan despectiva de tratar a su pareja yo creo que ninguna mujer estaría feliz con que su pareja la tratara como a él en público en el video verdad Noroña 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 que en una parte de su video dijo él que él ya se iba a dormir porque él era ateo que él era ateo verdad entonces a mí a mí más bien me parece que Andrés Manuel López Obrador al igual que Noroña es ateo nada más que Noroña como es uno de miles uno de tantos legisladores verdad sí tiene la voluntad de decir que es ateo mientras que Andrés Manuel López Obrador sabedor de que gran parte del pueblo mexicano es católico que son seguidores de la Virgen de Guadalupe la Virgen Morena verdad para no confrontarse con ellos y para no perder sus votos y sus seguidores y su apoyo verdad simula ser este cristiano pero su forma de ser que yo he observado minuciosamente todo parece indicar que que este este señor Andrés Manuel López Obrador al igual que Noroña son ateos nada más que el otro es un ateo abierto mientras que este es un ateo encubierto verdad así es estimados compatriotas bien pues en un video que vamos a hacer a continuación y que yo los invito a ver voy a hablar de un atentado que yo tuve en el año de 1996 yo tuve con mis colaboradores y mi familia en 1996 un atentado un atentado que fue planeado entre otros por Manuel Bartlett Díaz que en ese entonces era gobernador del estado de Puebla uno de los que ha sido calificado como servidor público de línea dura se le ha calificado de asesino y en mi caso concreto él trató de privar de la vida a algunos familiares de algunos colaboradores en el año de 1996 y de eso va a tratar el próximo video que vamos a subir y quiero hacer notar que ese asesino Manuel Bartlett Díaz actualmente forma parte del equipo cercano de Morena está como director general de la Comisión Federal de Electricidad ¿verdad? y ese asesino que atentó contra mi vida y contra la vida de mis seres queridos ¿verdad? que afortunadamente no lo logró ese forma parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador motivo por el cual si de esa gente asesina está rodeada Andrés Manuel López Obrador claro que hay muchas posibilidades de que este atentado haya sido originado por el gobierno federal quiero hacer notar que también antes de las elecciones en un video Juanito aquel que se prestó para ser presidente municipal creo que de Ixtapalapa y que después renunció al cargo para dejarle el poder a una seguidora de AMLO que AMLO quería poner y que no pudo entonces Juanito simuló ser el candidato y una vez que ganó le dejó el puesto a la que AMLO quería que fuera la delegada bien hay un video que anda bueno circuló en redes sociales en donde Juanito hablaba de AMLO diciendo que AMLO era de lo peor que era un asesino que ya había atentado tres veces contra él que incluso había tenido atentados en contra de las hermanas de Juanito por ahí anda ese video verdad entonces ahí hay un señalamiento directo de Juanito en contra de Andrés Manuel López Obrador después sabrá Dios que amenazas recibió Juanito que amenazas recibió su familia que Juanito reculó y ahora ya es otra vez AMLO es la perfección andando verdad pero bueno donde Aguaco donde río bueno donde hay algún sonido es porque algo hay de verdad y Juanito señaló que AMLO atentó varias veces contra su vida y que además atentó en contra de algunas de sus hermanas entonces pues yo estoy totalmente convencido de que hay muchas probabilidades de que la muerte de Erick Alonso y de Rafael Moreno Valle haya sido un atentado del gobierno federal y bueno esta especulación o esta forma de ver las cosas tiene más solidez que la otra falsedad que anda circulando de que Marta Erika y Rafael Moreno Valle simularon su muerte porque esa ese rumor falso ha sido desmentido hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina bien estimados compatriotas los invito a ver el próximo video les deseo y les deseo a todos ustedes que Dios nos proteja y nos bendiga de todos los peligros que nos acechan en este sexenio primero a los ricos a los que tienen patrimonio y a finales de sexenio a todos los pobres bien estimados amigos muy buenas tardes sean felices gracias 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 gracias